Hola a todos, soy José Cabrejos Mego en la Tribuna del Saber y hoy veremos la primera parte del derecho a la igualdad. Partiendo del concepto, nos asiste este derecho por el común denominador de poseer dignidad humana, derecho ya tratado en publicaciones anteriores, así que te dejo el enlace debajo, además de tener la capacidad de razonar y de relacionarnos como seres gregarios, es decir, dentro de una sociedad. Todos somos iguales en la dignidad humana y los demás derechos, por lo tanto, debemos recibir un trato igual en los aspectos posibles de nuestra vida. Es así como se prohíbe la discriminación, es decir, impartir tratos diferentes sin una justificación. Solo se puede tratar de manera desigual a los desiguales, pues a los iguales se les trata igual. Y menciono lo de los desiguales para referirme a tratos diferenciados que pueden encontrar justificación en nuestras capacidades y aptitudes diferentes como persona. Además, este tratamiento se da justamente para superar la desigualdad existente. La igualdad se puede concretar en el trato igualitario que recibirán los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, por ejemplo, o en las obligaciones de ambos padres respecto de los hijos. Asimismo, puede verse reflejada en una diferencia justificada al permitir que un trabajador que sufre de asma no realice trabajos a muchos metros de altura, sino que en su lugar se le asignen otras tareas. En este caso, sería más bien injusto tratar igual a situaciones diferentes. Recuerda que para no extender este vídeo estaré tratando el tema por partes. Visita la Tribuna del Saber en Facebook. Te dejo para mayor facilidad el enlace en la descripción.